Saludos en el estudio compañeros y gracias amigos televidentes por informarse con Telenoticias Megavisión. Quiero comentarles que este día me encuentro con el director del CDC, Danilo Pérez, quien nos va a dar detalles de la encuesta que realizaron sobre la percepción de las personas sobre las atenciones que se brindan tanto en ANDA como en el CDC. Acá me encuentro con él y nos va a hablar de cuáles son los principales indicadores que registraron, director. Bueno, estuvimos realizando un estudio de opinión a finales de diciembre del año pasado en las siete sucursales que tiene ANDA en San Salvador y la instancia que tiene la Defensoría del Consumidor, que es el edificio IFA. Lo que nosotros hemos encontrado como hallazgos de parte de los usuarios en ese estudio es que la mayoría de la población está presentando reclamos por el tema a partir de los cambios de medidores que realizó la autónoma y las tarifas altas, lectura sin lectura de medidor. Entonces, un montón de anomalía. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir del reclamo? La población, en su mayoría, tanto de ANDA como de la Defensoría, está opinando y señalando más del 50% de que ANDA ni la Defensoría les están informando sobre el proceso de sus reclamos que ellos están realizando. Inclusive hay una opinión bastante fuerte que indica que la población percibe de que para qué van a ir a poner el reclamo a ANDA y a la Defensoría del Consumidor si no se les está ayudando en resolver su reclamo. Hemos encontrado opiniones superiores al 50%, llegando al 60% que a dos años de la evolución de ANDA y de la Defensoría, pues la gente no siente que les estén defendiendo sus derechos. Es nuestro modo de ver un dato fuerte que nos muestra el estudio y que nos preocupa porque el país debe tener una cultura de derechos basada precisamente en la Ley de Protección al Consumidor. Hemos encontrado que en este estudio, que cree la población, que debiera de haber personal técnico más calificado para ayudar a los consumidores, a los usuarios. Estos son datos arriba del 60% que consideran que la ANDA y la Defensoría del Consumidor debieran de tener personal más calificado. Entonces, lo que estamos viendo en definitiva a partir del estudio es que la gente está pidiendo una mayor aplicación de la cultura de los derechos de los usuarios, de los consumidores, que la población está pidiendo mayor información sobre cómo eliminar fuga, cómo leer los contadores, cómo entender el tema de las tarifas, etcétera. Entonces, son varias de estas situaciones que se están presentando y que yo creo que el Gobierno, a través de ANDA y la Defensoría del Consumidor, tiene que generar cambios importante en esta materia. Finalmente, nosotros sí hacemos un llamado a que se apruebe una ley del subsector de agua potable y saneamiento en el país para que regule precisamente esta materia, en el caso particular, al mayor proveedor que es ANDA. Muchas gracias, Director. Con esta información me gustaría regresar la señal a los estudios. Feliz tarde. Gracias. Gracias.